En un comité federal del PSOE celebrado este sábado en Madrid, donde no se pudo disimular el desconcierto de los malos resultados electorales del 28 de mayo, se ratificó la mayoría de las listas que salieron de las direcciones regionales, entre ellas la propuesta de los socialistas canarios. Una Dolores Corujo con rostro cansado y algo triste se convertía oficialmente en la candidata número uno del PSOE en la lista de las Islas Orientales, un premio que ha servido para endulzar el duro revés sufrido en las últimas elecciones donde perdió la presidencia del Cabildo. Todo indica que Dolores Corujo no tomará posesión de su acta de parlamentaria por Lanzarote en el Parlamento de Canarias, por ser incompatible con la de diputada nacional, pero se desconoce si renunciará o no al acta de consejera. Lanzarote Televisión ha intentado ponerse en contacto con la presidenta en funciones del Cabildo, pero no ha habido respuesta de su gabinete de prensa. Fuentes cercanas al PSOE lanzaroteño apuntan que inicialmente tiene previsto tomar posesión como consejera y entregar el bastón al nuevo presidente del Cabildo, el nacionalista Osvaldo Betancourt. El líder del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, espera que España siga gobernada por Pedro Sánchez para continuar mejorando el país. La ilusión, la esperanza y el convencimiento de que este país va a seguir caminando en la defensa del interés general, del bienestar social, de la igualdad también y la justicia y hacerlo protegiendo quienes más lo necesitan. Y para eso no vamos a dejar la piel, no vamos a hacer como lo hemos hecho durante estos cuatro años. Por otro lado, también el Comité Federal aprobó la propuesta en Canarias de que Manuel Fajardo Palarea siga siendo el candidato al Senado por Lanzarote.